Esta luna, denominada provisionalmente Centauri prime b, es lo que se conoce como una exoluna, y es una de las primeras que hemos podido confirmar con este nivel de detalle. Y sus características son, sencillamente, alucinantes. Primero, su tamaño. Es más grande que la Tierra, casi el doble de su diámetro. Es lo que los científicos llaman una supertierra. Esto es crucial, porque un tamaño mayor implica una mayor probabilidad de retener una atmósfera densa y un núcleo fundido activo, dos ingredientes clave para la vida. Segundo, su posición. La luna orbita a su gigante gaseoso dentro de la zona habitable de la estrella Alpha Centauri A. Esto significa que está a la distancia perfecta para que pueda existir agua en estado líquido en su superficie. Ni tan cerca como para que se evapore, ni tan lejos como para que se congele. Recibe una cantidad de luz y calor muy similar a la de la Tierra. Pero lo más increíble es lo que el James Webb ha detectado en su atmósfera. Utilizando espectroscopía, que es como analizar la huella dactilar, química de la luz que atraviesa la atmósfera de la luna, han encontrado tres componentes que han puesto la comunidad científica en estado de alerta máxima, vapor de agua, metano y dióxido de carbono. Individualmente, estos gases son comunes. Pero encontrarlos juntos, en las proporciones detectadas, es lo que se conoce como una biofirma potencial. En la Tierra, esta combinación de gases es producida masivamente por los procesos biológicos de los seres vivos. El metano, por ejemplo, es un subproducto de muchos de nuestros microbios. Encontrar esta mezcla química a cuatro años luz de distancia es, como poco, una anomalía que exige una explicación.